Hace unos años empecé a dibujar y pintar retratos de amigos y como en esas sesiones se desplegaban conversaciones muy especiales decidí empezar a grabarlas. Hoy voy a darme el gusto de conversar con mi amigo Mariano Sigman con quien compartimos ideas sobre el arte y sobre la ciencia. Más aún, Mariano, además de ser físico y un líder mundial en ciencias cognitivas acaba de grabar un disco precioso con canciones propias. La tristeza, no conoces el final, pero sabes cómo empieza. Mariano, ¿cómo va? Muy bien, muy contento. Bueno, acá estamos para hacer la... ¿Cómo? Intrigado. Pues yo también, medio nervioso también, pero bueno. Charla con retrato. Charla con retrato. Uno de los temas que nos convoca, creo yo, es el tema de tu beta musical relativamente reciente. Así es. Que me encuentra en tu beta musical para nada reciente. Pensé mucho en vos cuando arranqué en esto, sí. Qué bueno, qué bueno. Creo que compartimos esa idea de que cosas que suelen ser presentadas como universos distintos y dispares, y a veces incluso hasta antagónicos, como la música y la ciencia, o la ciencia y el arte, o la ciencia y las humanidades, en realidad forman parte... No sé, yo lo veo y de alguna manera supongo que vos debemos compartir también lo que en nosotros une estas betas, que son maneras de explorar, explorarnos a nosotros mismos, de explorar el universo, de explorar los bordes, los límites, las emociones. Entonces, para mí, en realidad, este viaje es muy natural. O sea, el decir, hice ciencia durante muchos años de mi vida y de repente me dedico a hacer música, a mí me parece casi como un experimento más. Absolutamente. Qué bueno. Con otros tonos, con otro instrumento, en otros tintes, pero me parece que es parte del mismo oficio, en realidad. No es que lo veo como que de repente cambié de oficio, simplemente como que cambié de instrumento. Y como cuando haces un experimento nuevo. Cuando haces un experimento nuevo, por eso, trabajaste con microscopio, y de repente cambias el microscopio por otra herramienta. Totalmente. De hecho, te contaba el disco, se llama Experimento. Tan, para mí, es un proyecto científico este, que es un experimento que yo hago experimentos en general con gente, con personas. Casi todos mis experimentos involucran personas haciendo cosas. Muchas veces era personas que yo traía al laboratorio, después empecé a hacer experimentos en teatros, más performáticos. Y este es un experimento donde yo soy el sujeto y el observador del experimento. Buenísimo. Fue siempre un problema de la psicología experimental, como inevitablemente uno es a la vez el que observa y el que es observado. Acá, para mí, esa conjunción fue absoluta. O sea, yo estuve durante dos años viendo qué pasaba con esto. Qué me pasaba, qué pasaba en mi entorno, qué pasaba con la creatividad, qué pasaba con la expresividad, con las emociones, con los límites, con lo aprendido y lo no aprendido. Esto, aparte de la experiencia musical. Aparte de la experiencia musical. Yo no podía evitar el tener ese lugar de observador donde estaba viendo qué era lo que pasaba. Tampoco creo que uno es quien es. Uno es quien es cuando hace la ciencia que hace, cuando hace la música. Es decir, supongo que la música es un ejercicio de expresar una identidad, algo que tenés adentro y que querés contar. Esta vocación experimental está en quién soy yo. Yo elegí, las músicas y las letras no tienen ese tinte. No son letras que hablen de ciencia, salvo alguna en particular. No, me di cuenta, sí. Entonces, no es como una especie de disco temático de un científico que hace un disco sobre ciencia. De hecho, a mí me gustaría pensar que quien escucha la música en realidad no adivina nada de todo esto. Es decir, de todo esto que le estoy contando, de toda esta parte. Pero en mi propio viaje yo no pude evitar pensarlo. También creo que la metáfora del viaje es buena porque eso me pasa a mí también cuando viajo. Cuando viajo yo disfruto el viaje. Es decir, lo que como, lo que observo, lo que experimento, con quien me vinculo y relaciono. Pero no puedo también dejar de pensar cómo me transforma, qué aprendo, cómo eso entra en mi historia, qué tipo de conflictos aparecen. En que es una especie de vicio, diría que yo tengo, de observar un poco todo el tiempo la máquina, el programa. A mí me pasó algo muy parecido con el dibujo. Porque yo empecé a hacer dibujo y hace cinco años, más o menos, a tomármelo en serio, digamos. Y ahí me di cuenta que la experiencia de ver es parecida a la de hacer un experimento. Y también me observaba a mí mismo cómo iba mirando de nuevo cosas que ya había visto, cómo la obsesión por el detalle, cosas que son muy comunes a la práctica científica y a la práctica artística. Y por supuesto, yo creo que son, en esta exploración para mí de ver el dibujo y sobre todo esta cosa que a mí me encanta, retratar a alguien en vivo y conversar, y la relación que se establece cuando te están mirando. Acá lo estamos mirando a través del Zoom, pero hay un vínculo especial que se da cuando alguien te está mirando la cara durante un rato largo. Y eso también es, de alguna forma, para mí un experimento. Cómo nos vinculamos. Sí. Yo pensé, cuando dijiste esto, hacer una charla con retratos. Yo no lo dije, pero primero pensé, todas las charlas son un poco un retrato. Porque vos sacás, es un retrato verbal quizá, por eso no un retrato dibujado, pero se me ocurrió a mí eso, pensé. El entrevistador hace un retrato. Hace un retrato del otro y da una imagen y se pone en una perspectiva y lo indaga desde un lugar y toma, hace un tipo de preguntas y no otras. Y después presenta algo que es su retrato verbal de esa persona. Entonces a mí me gustaba esta idea de que al mismo tiempo vos estás, y también como imagino cómo se mezclan esos canales, porque vos estás mirando algo que está un poco en la morfología de la cara, de las sombras, de la luz, la nariz, las curvaturas de la boca y todo eso. Pero esa es como una especie de identidad que se va cruzando porque también las comisuras de la boca reflejan emociones, dudas. Es decir, hay un continuo me parece entre la morfología y la experiencia mental o la indagación de la palabra. Entonces yo pensaba, estaba tratando de adivinar, como si esos carriles en vos como entrevistador o como conversador, más que entrevistador al mismo tiempo, de la forma y de las palabras, si es como si iban por carriles distintos o si se cruzan en algún momento. Si cuando vos estás dibujando una tristeza, a lo mejor preguntás algo que tiene que ver con eso. Bueno, a mí me justo iba a preguntar algo, iba a comentar algo a propósito de eso, porque vos dijiste algo que yo no lo había pensado, que el que entrevista está haciendo un retrato. Y por otro lado, siempre se habla en los retratistas, por supuesto, los chistes clásicos de que no me salió parecido y que ya se va a aparecer, o en 50 años quién va a saber, ese tipo de cosas. Pero hay otra cosa que siempre se dice y que es pertinente lo que vos decís, que es que el retrato, cuando uno hace un retrato, de alguna forma también es un autorretrato, todo retrato es un autorretrato. Porque, como vos decís, vos cuando hablaste de la comisura, yo me fui y dibujé un poco la comisura. Mi atención se fue ahí. Sí, te llevé, te estoy haciendo un experimento, Alberto. Claro, claro, sí, sí, me estoy dando cuenta que soy un poco un conejito de India, pero bueno, ¿qué problema? Sí, vos es que nosotros, con Mariano Sardón, hicimos esta obra de retratos hechos a través de la mirada de la gente sobre los rostros. Ah, eso es el nuevo modo. Sí, sí, sí. Efectivamente, donde la idea, a mí por lo menos como idea abstracta que me gustaba, era que el retrato no es tanto de la cara que vos estás observando, sino de la persona que mira esa cara. Estás retratando algo íntimo que es como una persona mira a alguien. Vos me estás retratando a mí, pero estás contando algo de cómo vos ves las cosas. De hecho, si hiciésemos, digamos, tres retratos míos o tres personas retratándote a vos serían distintos, y esa diferencia no hablaría de vos, sino de cada uno de nosotros, que es qué ve y qué no ve cada uno de nosotros. Es decir, de hecho, yo si te retratase a vos, sería un experimento muy obvio de la cantidad de cosas que yo no veo. Y eso te da la atención. Recién vos dijiste, curioso, como uno abre mundos de golpe, ¿no? Porque vos dijiste como que lo que unía para vos la ciencia y el dibujo, usaste a ver si encuentro la expresión exacta, pero es una especie de obsesión o gusto por el detalle, esa búsqueda del detalle, creo que dijiste, eran las palabras exactas. Que a mí me parece muy interesante porque no es nunca lo que hubiese dicho yo como esa intersección o ese espacio común. Una vez que la dijiste la entiendo y la veo. Pero para mí ese punto de encuentro, que además es un punto de encuentro que retrae para mí muchísimo a la infancia, es el deseo por entender, por buscar, por cuestionarse. Pero es cierto que eso lleva a los detalles, pero yo no lo veo tanto como los detalles, sino como la idea también de experimentación, como la idea de chico que agarra una pared y empieza a pintar todo, tratando de entender cómo cambian las cosas, qué pasa si está ejercitando un poco todo, desde la teoría de los materiales hasta la teoría del enojo de los padres que se van a enojar, es decir, está explorando una infinitud de cosas, su propia capacidad de retratar el mundo, y es parecido a un chico que también de muy chiquito hace experimentos, está haciendo un experimento. Entonces a mí ese chico dejando la pared, me parece que si yo tuviese que decir si es arte o ciencia, no sabría, porque creo que es las dos, lo que es, es lo que ha sido un poco siempre la idea de tratar de entender, de descontar un poco el desconocimiento infernal que tenemos del universo. Yo lo hubiese visto por ahí, pero después, una vez que lo dijiste, entiendo que además es parecido, porque la búsqueda del detalle es como el refinamiento de ese proceso de aprendizaje. Sin que sea el único elemento, ¿no? Sin que sea el único elemento. O sea, yo le veo un elemento, hay un elemento común que yo lo vi cuando empecé, así como vos dijiste que cuando empezaste con la música empezaste a usar un poco las metodologías de la ciencia. Yo la parte en la que noté que estaba usando la misma sistemática era con el detalle, con la obsesión por que no se me pase nada, estudiar cómo hicieron los artistas anteriores o las artistas anteriores, ese tipo de cosas, ¿no? Y después, por supuesto, esa búsqueda de la verdad, esa curiosidad infantil, esa cosa que tenemos los científicos que somos, y creo que los artistas somos los que no dejamos de ser chicos, más que los que nos educaron a ser científicos o ser los que conseguimos preservar esa curiosidad infantil. Yo cuento siempre un fragmento de un libro, hay un libro que a mí me gusta mucho, te lo voy a regalar, te lo voy a enviar a regalar, es un libro de un dibujante español que se llama Juan José, tiene un libro que se llama El Arte, es un libro para mí muy conmovedor, pero es un libro que él escribe a la madre, una madre con un Alzheimer muy avanzado, y donde él, que es un artista, es un dibujante, trata de explicarle a la madre por qué él quiere tanto al arte. Entonces se mezcla como el amor maternal y en una situación muy conmovedora, porque con el amor al arte y con una descripción muy cándida al mismo tiempo, es decir, yo supongo que casi todas las cosas que vos vas a leer ahí, ninguna te va a sorprender, pero están dichas de una manera que a mí me gusta mucho. Y en un momento ese pasaje de ese libro, está todo dibujado, lo dibuja todo, es un poco lo que estamos hablando, es mezcla de palabras y dibujos, es como una especie de, es bilingüe el libro, van en los dos canales, y a veces hay dibujos, a veces hay palabras, a veces hay dibujos y palabras. Y en un momento habla de un artista alemán, que no recuerdo su nombre, pero lo que sí recuerdo es que el artista este a Juanjo no le gusta nada, le parece un pretencioso y un caradura y un... Entonces para hacer su caso, lo que él dice, habla de una entrevista que le hacen al alemán este, entonces le preguntan al alemán, dígame usted, maestro, ¿desde cuándo usted pinta? Y entonces el maestro respondió, yo pinto desde que tengo dos años, como diciendo, yo soy Mozart, quedé muy chiquito, y Juanjo le dice, caradura, los dos años pintábamos todos, lo que pasa es que dejamos de pintar, pero pintar los dos años no es ningún mérito, no es que eso era lo meritorio, en todo caso lo meritorio es que seguí estirando 35 años después. Es lo mismo que decías vos, yo creo que todo fue... Es decir, por eso este lugar de encuentro, que una vez más parece como atípico, decís, bueno, yo me junto a un amigo que hace mucho no hable, le digo, estás haciendo música, y te dicen, ¿qué? Como diciendo, o sea, ¿no eras científico? ¿Qué pasó de golpe como...? Y si yo le dijese, estoy haciendo consultoría, por ejemplo, no me dirían qué como algo tan raro, porque parece... Interesante eso, ¿no? O si yo le digo, me dediqué, por ejemplo, al mundo financiero, o, bueno, está bien, sabes matemática y modelar, y entonces te llevaste... Pero la idea de que el punto común puede ser no tanto el instrumento, sino el deseo por conocer, y el deseo por entender los límites de la realidad, y de la imaginación, y del... Que eso sorprenda. A mí me sorprende que eso sorprenda. Me parece un poquito raro todavía, como que eso no nos genere tanta sorpresa. Me gusta mucho esta charla, y ya me estoy soltando, así que le voy a meter la acuarela. Dale. Ves que va la palabra con el dibujo, ¿no? Como que se embalentona el dibujo con el color de la palabra. Es notable, ¿no? Es notable. Eso es absolutamente así. Por eso, sí, es una unidad, ¿no? Lo que decimos, ¿por qué sorprende? Lo que dijiste de irse al mercado de valores, o a un banco. Nadie sorprendería que un físico se dedique a eso, pero ¿no hay acaso, digo yo, una sobrevaloración de la ciencia frente al arte, de una especie de... por parte de ambos, digamos, tanto de los artistas como de los científicos? Yo creo que no es sobrevaloración de las dos respecto de la otra. Que es más parecido a un divorcio, en todo caso, como metáfora que... Es decir, la ciencia, si entiendo lo que estás diciendo, tiene esta cosa de su pretensión de tener un valor de verdad significativamente distinto, de una universalidad, de esta como cierta independencia de las personas que la crean. Es decir, como si fuesen diccionarios reales de un retrato inevitable del universo. Contra una idea, creo, mucho más razonable de la ciencia, que es que son todas verdades parciales, que eventualmente, es decir, la idea misma de que la ciencia se construye sobre la duda y sobre el... Después supongo que la otra arrogancia de la ciencia es su, entre comillas, su utilidad ingenieril. Es decir, los aviones que vuelan, la electricidad que funciona, las anestesias, es decir, esa capacidad que tiene de transformar. Pero yo pienso que al mismo tiempo la música también tiene sus ostentaciones que seguramente le son más propias, pero que tampoco son exclusivas, como la capacidad de emocionar. Es decir, yo pienso que es difícil para un músico pensar que la ciencia también emociona, que un científico puede llorar en un descubrimiento y que pueden abrazarse y que pueden suicidarse o que pueden quedar demolidos o destrozados. Yo creo que tienen algo, un poco de asidero, estas dos. Es decir, la ciencia no es, creo que vos y yo estamos de acuerdo en que la ciencia no es una construcción de verdades absolutas y universales y tiene una influencia de quiénes son las personas que la crean, de la cultura, de las teorías previas, de las cosas que estamos hablando ahora, de la perspectiva, de dónde se miran las cosas, de con qué instrumentos, y la ciencia que construimos tiene algo parecido al arte que construimos. Tiene un montón de subjetividad que está dada por cómo ampliamos el universo, cómo lo concebimos, qué tipo de limitaciones tenemos. Por eso las ciencias no son iguales en distintas culturas, no han sido iguales en distintos tiempos. Es decir, en ese sentido la ciencia creo que es más parecida a la música de lo que la mayoría de la gente piensa. Es una expresión de una cultura, es un retrato de una cultura. Pero, dicho esto, creo que tiene la ciencia, está más adscripta a la realidad en promedio y en general y en tono, digamos, que otras expresiones que pueden permitirse estar más agarradas a otro tipo de realidad, a la realidad subjetiva, a la realidad de la mente, a la realidad de la imaginación, a la realidad de la construcción, pero no la realidad de la materia. Y de la misma manera me parece que si bien la música no tiene el monopolio de las emociones, tiene un buen porcentaje del share. Más que, es decir, pienso que es mucho más fácil... Te circuncribís a la música, no a las demás artes. Bueno, algo pasa con la música, primero porque es un poco el tópico de hoy. No, no creo que sea exclusiva la música, pero creo que hay algo en la música en su vínculo con la emoción, que la hace un vehículo mucho más cercano a nuestras fibras emocionales. Me parece que es mucho más fácil emocionar y emocionarse con la música que con la palabra, incluso que con la imagen. Hay imágenes que son... Uno puede ver el Guernica y llorar. Pero creo que es mucho más típico, fácil y natural llorar con una música que llorar con un cuadro, o llorar con un teorema. Uno también puede llorar con un teorema, como decíamos antes. Pero la emoción... Yo creo que tiene que ver en parte con una narración temporal, pero no necesariamente algo que te emociona como una música, como una narración. O sea, la emoción literaria, la emoción poética, la fuerza de una obra de pintura. No tiene esa cosa de narrativa que ocurre en el tiempo, pero también tiene una profunda capacidad de emocionar, ¿no? No, sin duda. Y también la tiene la ciencia. Como decíamos antes, uno puede... Y lo tiene en la partida ajedrez. Y lo tiene... Uno puede emocionarse con un teorema. Puede emocionarse mucho con un teorema. Pero hay algo... Está en la etimología de la emoción que viene de movimiento. Una parte es el suceder en el tiempo, pero un poema también sucede en el tiempo. Pero yo creo que la música tiene esta cosa de la resonancia en el pecho, es decir, del movimiento literal del aire, en frecuencias que están muy afinadas. Es decir, yo creo que esto no es casual. Creo que tiene que ver con que la música vive en un espacio muy sensible a nuestras fibras emocionales. Es decir, muchos medios de comunicación que nosotros elegimos están afinados a la biología de nuestros receptores. El lenguaje que utilizamos, por supuesto, está en un rango de frecuencias en la cual escuchamos, y no sería complicado decir, si yo te hablase a vos en, no sé, una frecuencia altísima, podría estar diciendo una poesía maravillosa, pero vos no resonás a eso simplemente porque tus células auditivas no tienen esa capacidad. Lo mismo sucede, por supuesto, en el lenguaje escrito. Las letras, hay como miles de alfabetos, y son todos distintos, pero todos tienen un montón de regularidades. Esas regularidades tienen que ver con cosas para las que nuestro sistema visual está preparado, porque si utilizásemos alfabetos que serían muy difíciles de descifrar para nuestros ojos y nuestro sistema visual, serían muy inefectivos, muy torpes. De la misma manera, yo pienso, y pienso que no es una creencia, digamos, una de intuiciones, hay evidencia bastante significativa que muestra que la música, en el espacio, en el vasto espacio de sonidos, ocupa un rango que toca especialmente ciertos sensores que están muy conectados a nuestra reactividad emocional. Y ha sido un poco la coevolución de la música, la música probablemente ha evolucionado para acompañar... Pero el espacio es el espacio auditivo, el espacio de la... No, pero dentro del espacio auditivo. La música, bueno, uno puede decir música como cualquier sonido es música, pero en general nosotros algunas cosas las llamamos música, otras cosas no, si bien experimentalmente uno puede... Y cuando digo nosotros, digo cualquier cultura, si bien hay distintas músicas tonales, no tonales, pero hay un montón de regularidades en todas las expresiones musicales de las miles de culturas humanas. Y no solo eso, sino que también hay similitudes entre formas musicales y su lugar social de las músicas. Por ejemplo, las grandes categorías de la música son músicas de cuna, todas las culturas tienen música de cuna. Es decir, la música que le cantás a un bebé para tratar de calmarlo, o para calmarla, o para tratar de que se duerma. Es decir, eso no es algo que nos hemos inventado nosotros en el siglo XX o en el siglo XVI, existe en todas las culturas. Cada una tiene estas canciones de cuna distintas, pero todas son más o menos parecidas. Son bastante... son suaves, son consonantes, son lentas, no tienen tempos altísimos. Otro lugar donde la música aparece en todas las culturas es en otra situación de enorme dolor humano, que es en las situaciones fúnebres o situaciones religiosas de dolor compartido. Y esas músicas también se parecen. No es lo mismo el gospel del Bronx que la música luteriana o que los coros, pero hay ciertas similitudes. También los comunes. Que hacen que, de hecho, si vos escuchás una música en la cultura que no conocés y te preguntan, ¿te parece que es una música de cuna o una música de fúnebre o una música para bailar? Es decir, también otro espacio común son la música, se utiliza como una especie de disparo casi inevitable en el movimiento del cuerpo. Hay como ciertas músicas... Yo no tengo que moverme para vos, así que es muy difícil. No, pero estás bailando bastante, te voy a decir. Sí, no, por eso. No se me di cuenta recién que te iba a bailar. Hay músicas que te hacen... Que no podés dejar de golpear con el pie, al tempo. Hay músicas que están hechas de una manera que tienen claves musicales muy precisas, muy marcadas. Entonces, dentro del espacio de sonidos... Por eso yo decía que todo esto es un largo periplo para decir que no es casual que la música sea tan efectiva para expresar emociones. Y hay un montón de historias anecdóticas y de historias científicas de cómo la música es un catalizador de emociones. Es el caso clásico de una persona que tiene una pérdida grande, por ejemplo, y muy dolorosa, pero no puede llorarla. Y persiste en eso hasta que un día escucha la canción que esa persona le cantaba y en ese momento se dispara el llanto. Es como el momento en el cual... Y eso también puede pasar cuando viste una foto. Por eso la música no tiene el monopolio de eso. Pero es casi lo más efectivo, lo más fácil para terminar de... Y de hecho, el llanto es una música y la risa es una música. Son vocalizaciones animales muy... Muy llamativas, de hecho, de muy alta frecuencia. Sí, ahora, todo lo que estás diciendo... Estoy de acuerdo con todo. Me suena muy plausible, pero todo esto es común. Lo que estás diciendo me parece que es común al lenguaje. O sea, es un lenguaje. Hay palabras que te pueden llevar... O sea, o... Que te hacen llorar. Narraciones que te hacen... Bueno, que hacen guerras o... Que generan violencia, que generan amor, que generan... Pero lo que estoy diciendo más es que dentro de todas las cosas que pueden generar cosas... Es decir, el lenguaje produce cosas, las imágenes producen cosas, la música produce cosas... La música está muy imantada a la expresión de emociones, eso digo. No es el único, pero cuando hablamos de... Es decir, el lenguaje, efectivamente, es más efectivo para producir constituciones, acuerdos, guerras, matrimonios, divorcios... Es decir, hay un montón de cosas que el lenguaje... Y que es muy difícil de pedir... Es decir, si vos tenés que ir a un restaurante y pedir lo que vos querés pedir con música, Es complicado, a lo mejor podés hacerlo como... Pero sería muy difícil... Capaz que me gusta, capaz que no... Yo anoto, dice el mozo... De hecho, de eso viven los musicaladores, la gente que hace musicalización de cine, ¿no? Porque vos le decís, bueno, generame algo que genere tensión, pero que una tensión dudosa... Pero por supuesto las palabras son mucho más precisas... En el mundo de las emociones, el punto que estoy haciendo es para emocionar... Otra vez, no, de ninguna manera digo, la música es lo único que puede ejercer esa reacción... Pero sí es más fácil llorar con la música que llorar con la palabra... Más fácil llorar con la música que llorar con la imagen... Está más afinado para eso... Que por eso todo esto venía a decir... Es algo que los músicos creo que sienten... Es decir, yo creo que muchos músicos sienten que son profesionales de la emoción... Que es un menester, como hablábamos antes... Es un músico que hace, bueno, toca un instrumento, o hace canciones... Pero, ¿qué es lo que hace en realidad? Es decir, ¿qué es lo que hace...? Yo lo he hablado de esto con músicos amigos... Y muchas veces creo que cuando ellos encuentran eso que es como su oficio... Es como lo que buscan es emocionar gente... Es como emociones compartidas... Buscan encontrar algo que pueda producir algo en alguien... Como objetivo, eso es distinto del objetivo a lo mejor de un científico... Si uno le pregunta, ¿cuál es su objetivo? Es, bueno, quiero descubrir algo del universo, de la realidad... Quiero encontrar regularidades... Quiero entender de dónde venimos, a dónde vamos... Pienso por eso que ahí empiezan... El mismo oficio que empieza con experimental... Como cómo emocionó a alguien... Empieza a distinguirse un poco como en esa ontología... Como en esa razón de ser de por qué uno hace lo que hace... Que es lo que me parece que en última instancia produce estos divorcios... Los cuales vos hablabas, como el científico convencido... Que tiene una herramienta que es muy distinta de la que tienen todos los demás... Porque tiene un valor de verdad distinto... O el músico también muy convencido que tiene una herramienta... De vuelta, cuando hablo de esto no hablo de ningún músico en particular... Sino como de arquetipos, como de maneras de pensar... Que son las que terminan en estas separaciones... Que nosotros no nos creemos... Ni vos ni yo... ¿Hasta qué punto son divisiones que tienen que ver... Para cuya comprensión hay que mirar a la estructura de la disciplina... O mirar a la comunidad que gravita hacia cada una de ellas... Ciertas personalidades gravitan hacia el arte... Y ciertas personalidades gravitan hacia la ciencia... Porque encuentran en la ciencia un lugar en el que se van a sentir cómodos en lo social... Sí... Hay dos cosas que se me ocurren... La primera, por supuesto, es que estas cosas tienen algo también de profecía autocomplida... Pienso, por ejemplo, en el ejemplo similar que me parece que nos puede hacer reflexionar sobre esto... Es que algunas ciencias están mucho más pobladas de hombres que de mujeres... Y esto no tiene que ver, por supuesto, con ninguna virtud... Que los hombres o las mujeres tengan para ejercer esa ciencia... Sino con estigmas culturales que se van reforzando... Donde ya sos chiquito y te dicen... Bueno, sos varón para hacer esto, sos mujer... Y estas cosas se cambian un poco en el momento en el que rompes esa construcción inflacionaria... Lo mismo pienso un poco con los oficios y las personalidades... Es decir, yo pienso que acá hay como mucho estigma que se forma de chiquito... Donde, bueno, vos efectivamente sos un poco más tímido... Entonces ya te ponen en ese lugar y te dicen... Bueno, hacé un oficio en el cual te vincules con el papel... Y sos un poco más extrovertido... Hacé un oficio en el cual te vincules con masas de personas... Pero esa diferencia a lo mejor era muy temprana... Y podría ir para un lado y para el otro... O sea que seguramente haya mucho lugar para mezcla... Y que son cosas como que van un poquito consolidando estas ideas... La otra cosa que se me ocurría... Que es también relevante a lo que vos estás abriendo... Es cómo yo empecé con la música... Yo empecé de grande con la música, muy de grande... O sea, empecé... Esencialmente hace exactamente 11 años, más o menos... Y de manera muy timorata y muy... Y fue cuando nació mi primer hijo... Y yo empecé con la música porque yo quería cantarle a mi hijo... Era como un poco... Y quería... Quería establecer... Quería tocarle la guitarra... Quería poder... Era como una especie de deseo... Yo pienso que sobre todo la guitarra tiene esa cosa de fogón... Donde... Creo que inevitablemente uno quiere enamorar a alguien... Enamorar a un hijo... Enamorar a un amigo... Enamorar a una mujer... Con la guitarra y con todo, ¿o no? Sí, con la música... Por eso voy ahí... No sé si con todo... Por eso hay... Pero un ejercicio de amor que puede ser con una mujer... O puede ser con el comité del premio Nobel... Sí, sí, puede ser con eso... Con los alumnos a los cuales le estás enseñando algo... Y que lo haces... Pero... Vuelvo a lo de antes... La música tiene... O por lo menos para mí la tenía... Ahora ya salgo como de teorías... Y hablo de una cosa mucho más personal... Yo con mi hijo comparto... Todos estos universos... Con mis hijos... Que a mí me interesan... Es hermoso... Tipo... Digo... La bici... Que me gusta... La palabra... La lectura... Leemos... Jugamos... A mí me encanta jugar... A mí también... Programo... Es decir... Tengo mi espacio nerd con ellos también... Y resolvemos... Vamos a... Este proyecto... En el que hay problemas matemáticos... Pues tenés que programarlos... Y vas pasando como... Sería difícil... Pero no quería... No quería... Justamente como... Que el... Nuestro vínculo... La música... Que era algo... En lo que yo era un poco manco... No un poco manco... Era completamente manco... Por esa limitación mía... De... 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 No poder... Manejar ese lenguaje... Estuviese ausente... Y entonces fue una decisión... Como consciente... De... Y en este caso era... Yo quería... Y me resultaba como un lugar... Para mí muy cándido... De hecho lo hice... Ahora no lo hago más... Porque ahora ya no quieren clórica... Pero durante muchos años... Yo iba con la guitarra... A la cama de cada uno de mis hijos... Y le cantaba canciones... A cada uno de los dos... Es interesante... Viste... Otro tema... Perdón... Pero para hacer un paréntesis... Tal vez esta es una charla... Así yo tengo... En la que tengo que darme inmóvil... Que no lo hago... Perdón... Hay un... Tengo un amigo mío... Un amigo muy querido... Llamas Jacobo Vergareche... Que tiene... Hizo dos libros... Uno sobre las primeras veces... Eh... Qué lindo título... Y los llamas... Taciones de regreso al final... Pero... Él contaba como... Viste que... Casi cualquier cosa... El primer beso... Después le das un segundo beso... Un tercer beso... Un cuarto beso en tu vida... Un quinto momento... En el cual ya no tenés... El primer whisky... El primer whisky... El primer viaje... El primer abrazo... La primer muerte... La primer pérdida de alguien querida... Eh... La primera vez que entraste al colegio... La primera vez que entraste... Son dos momentos en los cuales se forja algo... Donde como que se van... Abriendo... Árboles en la memoria... ¿No? Que después esos árboles... Entonces... Él como que... Hizo como una especie de libro de ensayo sobre eso... Después es un... Ahora está por sacar su segunda novela... Que es un poco el contrario... Que son como las últimas veces... ¿No? Que son... Ah, ya... Las últimas veces... Son cosas que vos no sabés cuándo van a suceder en general... Claro... Por ejemplo... Yo pensaba eso... ¿Cuál fue la última vez que le canté a mi hijo... Eh... Con la guitarra en la cámara? La verdad que ni me acuerdo cuándo fue... Y seguro cuando le estaba tocando esa vez... Yo no sabía que esa era la última vez que le iba a cantar... Sucedió... Fue creciendo... Y un momento en el que me dijo... Mirá, ya no... Yo lo entendí... Y quizá todavía algún día... Voy... Por ahí no fue la última todavía... Pero va a haber una que va a ser la última... Eh... Y... Y... En el momento que la es... Uno no lo sabe en general... Y si uno lo supiese... Eh... Ah, sería muy fácil... Claro... Es muy fácil... Yo tengo otra amiga... Llamada Brenda... Eh... Que corre maratones... Eh... Y ella... Cada vez que va a correr un maratón... Tiene miedo a que le pase algo... Eh... Porque es una... Una... Un animal... Claro... Es una... Es una... Exigencia física enorme... Entonces... Muy movilizante... Y entonces... Ella le escribe una carta a sus tres hijas de despedida... En la noche anterior... Y como corren muchos maratones... Tiene un cajón lleno... ¡No! De cartas despedidas a sus hijas que nunca les entregó... Que a mí me parece una obra literaria muy hermosa... Son todas las despedidas que ella hizo... Como... Como suponiendo... ¡Está buenísimo! Es un poco la... Lo que en general no hacemos justamente... La premonición... Eso cuando hace la gente... Yo lo hago... Cuando salgo en bici... Yo todas las noches ahora no le canto a mis hijos... Pero sí voy y les hago unos mimos... Y todavía eso... Tengo derecho a hacerlo... Eh... Y... Eh... Cuando voy en bici siempre pienso... Tengo... No puedo evitar tener ese pensamiento... Yo voy en bici por la ruta... Hago muchos kilómetros... Eh... Algo alguna vez... Es una probabilidad baja... Pero... Entonces... La noche anterior a mis salidas en bici... Que son unas cuantas... Siempre les hago como unos mimos como... Especiales... Especiales como para que si se... Ese es el último registro que tienen de mí... Que sea uno muy lindo... Como que es... Es parecido a la carta de Brenda... Eh... Solo que en vez de dejarles una carta... Les dejo... Un tacto... Digamos... Una caricia... Que espero que sea como que... Una... Es... En realidad es trágico... Lo estoy contando... Porque uno se despide... Digamos... O sea... Es como... Eh... Pero bueno... Creo que muchos hacemos eso... Eso lo hablé con muchos amigos... Es una situación típica en la que la gente hace eso... Es con los viajes... Cuando uno se va de viaje... Se despide de una forma especial... Como pensando... Bueno... Si llega a pasar algo... Consciente o inconscientemente... Digamos... Pero son... Eh... Bueno... Esto era un preludio... Perdón... Sobre las... Eso... En lo que decís... Este... Me trae a mí... Así... Tangencialmente... El poema de Borges... Límites... ¿No? Que habla justamente de esto... ¿No? De quién... Eh... Si... Si para todo hay término y hay tasa... Si para todo hay término y hay tasa... Y última vez y nunca más... Y olvido... ¿Quién nos dirá... De quién en esta casa... Sin saberlo nos hemos despedido? Qué genial... Te das cuenta con Borges... Al final siempre... Cualquier cosa que pensás... Este... O sea... Habla de justamente... ¿De quién me acabo... De quién me habré despedido? ¿No? Sí... Este... Que genial que te lo acuerdes de memoria... Es más... Me va a ser una copita de vino... Ahora que mencionaste a Borges... Ah... Bueno... Me encantó... ¿Qué hacemos? Hacemos un recreo y uno... Cortamos unos minutos... Y abrimos la botella... O no... Seguimos un ratito... Ah... Claro... Porque vos no podés dibujar y tomar vino... Yo puedo hablar... No... Yo sí... Yo puedo tomar... Dibujar y tomar vino es algo... Seguimos cinco minutos más... ¿Verdad que abro mi botella yo que no la tengo abierta? La tengo abierta... La mía me viene... Mirá... La tengo más... Está casi medio vacía... No... Me parece excelente iniciativa... Creo que... Creo que estoy llegando a un parecido... Pero como decían... Los retratistas somos tan defensivos con el tema del parecido... Porque la gente dice... Oh no... Pero no se parece... Oh no... No me sacaste igual... Oh no... Entonces Singer Sargent... Dice... Un retrato es un dibujo que tiene algo mal con la boca... Bueno... Salud... Salud... Por los dibujos... Y por la música... Y por la ciencia... Sí... Sí... Por la ciencia... ¿No? Uy... Está muy rico... A mí también... Respecto de mi actitud hacia la ciencia... En comparación con eso de la... Con la división... ¿No? De... De que vos encontras en muchos artistas... La búsqueda de la emoción... Para mí como artista... O como científico... Pero digamos que... Como artista... Que me quiero considerar... Para... Yo no sé... Busco la emoción... Pero busco más... Ese punto de... Contacto que tiene la ciencia con el arte... Que es la búsqueda de la verdad... A mí me interesa mucho como... En la historia de la ciencia... El arte ha informado la búsqueda de la verdad... En el sentido de que las teorías son más estéticas... Son las más... Las correctas... Las teorías que a nosotros nos parecen más elegantes... Terminan siendo las correctas... ¿Por qué? ¿Por qué la teoría que... Que la mente humana... Le resulta... Elegante... Agradable... Es la que en el fondo... Conduce a la verdad... Entonces... Eso que vos hablabas al principio de la ciencia... Como una... Con una... Con una... Con una cierta universalidad... Que en cierto punto... Se arroga la ciencia... Y que la tiene... Pero... La ciencia... Como lo hablamos en otro momento... Una ciencia de una civilización... Con otro sentido... Sería muy distinta... Y esa idea de que la ciencia es... Que la teoría de la relatividad hubiese sido la misma... Aun cuando no hubiese existido Einstein... Y que... Sin embargo... La novela sinfonía... Nunca hubiese sido... Compuesta... Si no hubiese habido Beethoven... Es parcialmente cierta... Es decir... Si... Si... Parcialmente... Creo que es un poquito... Lo que hablábamos antes... Es... La ciencia está un poquito más inclinada... Indefectiblemente... A un... Retrato... De algo... De la realidad... Contra la que tiene que ser un poco conmesurada... La música también... Borges habla además de esa... Cuando Borges habla sobre el oficio del escritor... Dice... El escritor tiene una lealtad... No es una lealtad a la realidad... Sino es una lealtad... A su propia narrativa... A su propia creación... A su propia... Es decir... También vive... En un universo en el que hay reglas... Es un universo... Es un universo de su propia creación... Yo era como... Lo que... Genéricamente... Se describiría como un... A músico... Es una persona que esencialmente... Adolece... De... Todas aquellas virtudes... Que se consideran necesarias... Para que la música funcione como tal... Que son... Lindo desafío encargar la música con esa... Tenía todo en contra... O sea... Era... Es como el... Es como el tipo... Que pesa 170 kilos... Y quiere correr una maratón... Y dice... La voy a correr... Y lo hace... Y empieza como con condiciones físicas... Muy adversas... Porque no tiene... No es lo mismo que una persona ágil... Que tiene una buena predisposición corporal... Y que le resulta más fácil y natural eso... Todos podemos... Movernos enormemente en el espacio de lo que somos... Pero... Tenemos condiciones iniciales distintas... Mis condiciones iniciales de la música... Eran... Realmente... Sin ninguna falsa modestia ni nada... Eran atroces... Yo cantaba muy mal... Escucho mal... Yo... Si escucho una... El día de hoy... Mejoré mucho... Y aún mejorando mucho... Soy increíblemente malo... O sea... Si yo escucho una canción... No te sé decir qué instrumentos suenan... No es que escucho el bajo... No lo escucho... Me decís... Escuchar... Pum... Pum... Trabajar con la música... En mezclas... En... Digamos... Donde yo puedo un poco hacer malabares... Con distintos canales... Y poder subir uno... Bajar otro... Escuchar... También fue una gran experiencia... Pero... En particular... Una cosa que me resulta muy interesante... Desde la perspectiva... Musical... Y de la perspectiva científica... Que es el canto... La afinación... Porque yo creo que el canto... Desde la perspectiva... Primero... Desde mi interés histórico... Más tradicional... Es como algo que es tremendamente idiosincrático... De la identidad... Es decir... El canto... Y la voz... Por eso cuando una persona escucha su voz... Siempre... Es tan sensible... Le molesta tanto detalles... Que otros no escuchan... Es decir... La voz tiene algo de desnudez... Uno se expone... A... Es como que estás sacando algo de tus entrañas... Estás mostrando algo que sale directamente... De tus cuerdas vocales... Y que define tus miedos... Tus temblores... Y yo cuando empezaba a escuchar mi voz... Y la escuchaba... Que temblaba por todos lados... Y que no podía... Empezaban a molestarme cosas... No tanto del sonido... Sino de la inferencia emocional... Que yo hacía de eso... Cómo puede ser que no pueda cantar... Derecho... Firme... Con convicción... Y en particular... Afinado... Y yo fui entendiendo... Con el... Con el pasar del tiempo... Ahora más... Hay muchas músicas que viven del autotune... Como el rap y el trap... Y que lo usan como un ejercicio estético... Está muy bien... Pero fuera de eso... Hay que convivir con las desafinaciones de uno también... Y hay que poder vivir con... En un sentido amplio también, ¿no? Sí, sí... En todo sentido... Por eso... Y entender que también eso es parte de la... De la belleza... Que a veces... De hecho... Justamente cuando una voz está muy afinada... La percepción es que es robótica... Que pierde belleza... Que pierde brillo... Que pierde calor... Que pierde identidad... Que pierde... Entonces hay un cierto... Y... Entonces la razón que traigo esto... Es que yo pienso que eso pasa en la ciencia también... Que justamente la ciencia muchas veces tiene... Es bella por eso... Porque uno se imagina la ciencia... Sobre todo las ciencias exactas... Por definición... Que son exactas... Pero que no son exactas... No son tan exactas, claro... No, ni siquiera un poco exactas... Es decir... Son... Excelentes aproximaciones... Pero... Esa diferencia entre una excelente aproximación... Y lo exacto... Es lo que lo hace ciencia, justamente... Si no sería teología... Es decir... Sería otro oficio si fuese... Y es lo mismo que la diferencia entre una voz perfectamente afinada... Y una voz bastante afinada... Si una voz perfectamente afinada... No es una voz... Es otra cosa... Entonces también hay como todo un ejercicio de descubrimiento... Para mí fascinante... La voz es un ejemplo claro donde para mí se mezcla todo... La emoción... Porque la voz propia tiene como una... Otra vez esto que te decía... No sé cómo te sentís vos cuando cantás... Pero yo... Yo sentí cuando... Primero... Yo nunca había grabado un micrófono como estos... Y escuchando en buena calidad mi voz... La primera vez que lo escuché... Sentí como que estaba en un aparato de realidad virtual... Es decir... La sola percepción... De mi propia voz... Con ese grado de brillo... De aislación del resto de los sonidos... Sentí como si me hubiese visto un órgano... Que nunca había encontrado a mí... Es como si me hubiesen entrado en mis entrañas... Era conmovedor... Y después de eso... Empieza a venir también como todo el descubrimiento propio... Es decir... El descubrir algo... Estos micromúsculos que tenés que controlar... Y entender que la voz... Se trabaja... Como se trabaja en la marcha... O como se trabaja... Tocar la guitarra... O como se trabaja aprender un idioma... Absolutamente... Pero salvo que son estos músculos... Induditísimos... Y que son decisivos de aquello que uno es... Porque al final... Entonces... Ese viaje... El viaje de la voz... Que a lo mejor se parece al viaje tuyo... De ir dibujando... Y entendiendo cómo ir logrando... Identificar... Supongo que eso será... Para mí fue... Fue... Fascinante... Y... Desde... Desde todos estos lugares distintos... Digamos... Desde el lugar vocal... Hice horas... O sea... Yo me pasé... Eh... Tuve como dos meses... Donde hacía cinco horas de canto por día... O sea... Me tomé el trabajo de... ¿Y lo hacías con la instrucción? Sí... Tenía un profesor... ¿Un profe? ¿Un profe? Sí... Porque si no... Yo creo que esas cosas... Hay que hacerlas con instrucción... Hay un momento en el cual uno puede liberar... Pero si vos no tenés... Yo tengo este aparatito... Eh... Que lo que es básicamente... Es un... Es un afinador... Es decir... Tiene un micrófono... Y te dice la nota que está sonando... Entonces es un afinador vocal... Donde además... Te marca ligeras desafinaciones... O te va marcando como distintos grados de afinación... Entonces... ¿Por qué para mí esto era importante? Porque... Como en toda forma de instrucción... Vos aprendés en tanto en cuanto tengas una visualización... De lo que estás haciendo es correcto o no... En el dibujo eso es muy fácil... Porque vos haces un dibujo... Te das cuenta si el dibujo... La boca... Tiene un error en la boca o no... Tiene un error en la nariz... O sea... A veces... Podés después darte cuenta... No darte cuenta por qué... Y cómo resolverlo... Pero es fácil saber si... Tener un... Por lo menos un... Si ese error existe o no... Si está o no... Un buen sentido... De si estás de acuerdo con eso o no... Pero con la vocalización... El problema es que... Yo no lo escuchaba... O sea... Yo desafinaba y no me da cuenta... Estaba desafinando... Entonces el primer... Pero cuando lo miraste... Lo viste... Fue revelatorio... El primer paso es este... Es poder tener una... Lo que en inglés se llama feedback... No hay una buena traducción para eso... Es irte... Retroalimentación... Retroalimentación... Eso es exactamente... Es algo que te permita... Tener un monitoreo... De si lo que vos hiciste es correcto o no... Si es correcto... Tenés que seguir ese camino... Si no es correcto... Tenés que buscar cambiarlo... Pero para eso tenés que tener una idea de eso... Es muy difícil aprender... Cualquier menester... A ciegas... Si vos no tenés una... Supervisación de algo que te diga... Si lo que estás haciendo es correcto o no... Entonces la tecnología te ayuda con eso... Pero la instrucción te da... Además de eso... Te da un montón de herramientas de cómo resolver... Y a mí... Y pienso esto en general... Creo que... Te ahorra enormemente el camino... Es decir... Uno con tiempo infinito... Podés llegar a aprender cualquier cosa... No... Pero además cuando... Si sos autodidacta... Tenés un maestro bastante ignorante... Así es... Exactamente... Sí... Entonces... Mejor... Buscar algo... Hice... No... Hice... Tenía un profe llamado Felipe Forastere... Que es... Que tiene un... 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 Escuela en Madrid... Que se llama Laboratorio de la Voz... A mí ya el nombre me pareció fascinante... La idea de... Ajá... Y él tiene esta vocación además... Experimental justamente... Es un... Él viene de... De la comedia musical... Y tiene... Como... Tiene una mezcla que a mí me resultaba... Tremendamente interesante... De por un lado... Como una cosa... De un ejercicio... Muy concreto... Muy emocional... Y muy actoral de la voz... O sea... Con él hacía ejercicios de tipo... Cantá esto... Como si fueses... Eh... No sé... Un chico... Un chico... Caminando en una mala noche... Por ahí... Con lluvia... Ahora cantalo... Como si fueses un Tano... Napolitano... Este... Entonces... Que viene de la comedia... Eso... La idea de... De la música... Como la expresión de un personaje... También... Por un lado esto... Que para mí era fascinante... Lúdico... Divertido... Y por otra parte... Una cosa mucho más orgánica de la voz... De entender... Los músculos... Y entender la lógica... Y la razón... Y de por qué... A mí me resultó... Hicimos una maratón... Es decir... Ahora como realmente un esfuerzo... Con todo eso... Mejoré enormemente... Sigo... Cantando... Significativamente mal... Eh... Pero... Pero... Bueno... Lo que yo escuché estaba bien, che... Aparte... ¿Qué es cantar mal, no? Mal... Te voy a decir que es para mí mal... Solo tengo pensado eso... Que es parecido a... Ahora te cuento... Para mí mal es que no te salga lo que querés que te salga... Es decir... Bueno... Pero eso... No controlás... Pero eso... Si te sale lo que querés que te salga... Sos un semidios... Bueno... Por eso... Pero ese grado de diferencia... Entre lo que querés y lo que lográs... Es el bueno y el malo... Por eso bien no es que cantás afinado... O que cantás con voz alta... O que cantás con voz con mucho aire... También... Seguramente hay un montón... Pero para mí bien es que... Lo pienso desde la perspectiva... Lo pienso ahora vos dibujando... Digamos... Es decir... Vos estás tratando un dibujo... ¿Quién es el buen dibujante? Es aquel que logra materializar aquello que está en su deseo... En su intención... Muy bien... Lo pienso también en el espacio de las emociones... Por ejemplo... Cuando a mí me interesa mucho el tema de educación emocional... Y... Y es un tema delicado... Porque... ¿Cuál es... La... Lo correcto para enseñar? A emocionarse mucho... A emocionarse poco... Es decir... Hay un montón de filosofías distintas... Y todas son correctas... Puede ser que lo correcto... Sea tener vivencias emocionales intensas... Aunque sean malas... No importa... Porque la vida está en eso... Otros tienen una visión más de que... Hay que tratar de tener vivencias emocionales agradables... O positivas... O... Otros hay que... La visión más kantiana... De que la razón tiene que estar como primando sobre la emoción... Para mí una manera de pensar eso... Es que... Vos seas piloto de tu experiencia emocional... Y vos querés vivir una vida con emociones exaltantes... Vivila... Quieres vivir una vida con emociones más o menos contenidas... Vivila... Pero que sea lo que vos querés... Y no lo que... De alguna manera... Te toca en suerte... Entonces... Me parece que... Esta idea vale para rangos muy distintos... Para el dibujo... Para la voz... Para... Es... Hacer bien algo... Es como... Estar en control de eso... Es que de alguna manera... Ejecutes... Aquello que deseas... Entonces... Eso quiere decir que... Que el problema no está en el instrumento... El instrumento es el medio... Después viene como... La idea de las... Buenas ideas... O las malas ideas... Pero a nivel de instrumento... Yo pienso que... Me parece una... Con una visión razonable... Entonces en ese sentido... Yo creo que canto mal... El sentido de que... A veces le pego... Es inestable mi voz... A veces... A veces afino... Y a veces no... Y a veces me sale... Como que ría... Y otras muchas veces no... Entonces cuando le pego... Es mi voz... Y es... A mí me gusta... Pero... Pero... Por ahora estoy tirando los dados todavía... Y con muchos dados... Es un dado bastante cargado... Bueno... Pero está bueno que te aventures a grabar... Y... Y... A mostrar... Y... ¿No? Sí, sí... Eso además... Me mata muy bueno... O sea... ¿Cómo lo hiciste? O sea... La instrumentación y demás... ¿Cómo fue? El disco fue... Yo empecé... Las... Digamos... Prácticamente las melodías... Las hice todas yo... Es decir... Son todas mías... Son mías compartidas con otra gente... Las primeras... Que fue donde arrancó el disco... Fueron melodías que yo hacía... En... Escribiendo música... En el Sibelius... En un programita para... Para escribir música... Es un programa muy versátil... Porque además tiene la ventaja... De que vos vas escuchando aquello que escribís... Entonces... Vas subiendo la nota... La escuchás... O la alargás... La estirás... Y es como... Es un instrumento que a mí... Viniendo donde venía... De un mundo... Digamos... Con bastante agilidad... En el mundo simbólico... En el mundo abstracto... Me resultaba muy natural... Como ese mundo geométrico... Del pentagrama... Sin la limitación de... De estar a tempo... De cantar... De... Así compuse casi todas... Las primeras melodías... Y además lo hacía... Sobre todo en los aviones... Ah, mirá... En el avión... Para mí los viajes en avión... Siempre fueron... A mí no me gusta mucho el... Componías en los aviones... Pegaba el avión... Despegaba... Me ponía los auriculares estos... De... Con noise... Estos... Qué bueno... Qué bueno... Qué bueno uso... Eficiente del tiempo... Y cuando el avión aterrizaba... Yo estaba deseando que no aterrice... Porque estaba en medio... O sea... Nunca viví... Como en esa época... Los viajes en avión... Qué bueno... Me prendía y me pasaba todo... Y en general llegaba... Cruzaba el Atlántico... Y tenía un tema... Era un poco el... Ah... Buah... Así fue un poquito el... Como arranqué... Después empecé haciendo... O sea... No necesitas el instrumento... O sea... Bueno... El instrumento es el programa... Es el Sibelius... Digamos... Pero vas siguiendo un poco... Tu intuición... Cómo vas... Cómo vas componiendo... Digamos... Ah... De distintas maneras... Eh... A veces empezaba por... Eh... Por un ejercicio armónico... Eh... Que podía ser... Como... De hecho... Tomar la armonía... De una canción... Que a mí me gustaba... Y... Modificar esa armonía... Y tomarlo como una base... Para empezar algo... Muy bien... Eh... Así hice algunas canciones... Como... Es muy importante esta idea... Porque para mí... Es... Es... A mí... Es otra cosa que me interesa... Desde el punto de vista de... Como de la teoría de la creatividad... Una cosa que yo entendí con el disco... Es que la creatividad... Digamos... La creatividad... Estás contando un instrumento... Hace 8 años... Y recién ahí va esa composición... Que es como un poco el... 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 Sumum de... Yo creo que ese orden está mal... Porque... Porque está mal... Esa correlatividad es errónea... Porque... Componer música... Decente... Digamos... Música razonable... Música... Eh... Yo creo que... Es algo muy accesible... Para casi todo el mundo... En cuanto entendés... Un conjunto de reglas básicas... Y la razón por la que es accesible... Es porque el mundo de la composición musical... Por supuesto que es... Infinitamente vasto y abierto... Pero grosso modo... La... De las... El 90% de las canciones populares... Y de las canciones de los... Digamos... De los Beatles... Y de casi todas las que... Siguen un conjunto de reglas... Relativamente sencillas... Tienen como sucesiones armónicas... Bastante estandarizadas... Tienen... Series de intervalos... Y series melódicas... También relativamente... Estandar... Entonces para hablar... Más claro esto... Para el que... Por ahí estoy tirando una jerga... De vuelta... Que es innecesariamente compleja... Pero... Cuando uno escribe... Texto... Estás tratando... Imagínate... La idea es que vos sacás... Y vas buscando palabras... Una tras de otra... Y esas palabras... Son muchas... Tenés como... Tenés 5.000 posibles palabras... Después tenés otras 10.000 palabras... Y otras 7.000... Y otras... Y el conjunto de ideas... Podés escribir sobre un montón de cosas... Y cómo trans... Y las puntuaciones... En cambio la música... Si bien es infinita... La música también es así... Sí... O sea... O sea... Hacer un poema popular... Está bueno... Un soneto... Una copla... Es tan fácil como hacer una samba... Pero después... Componer una obra... De mayor extensión... Es como escribir una novela... Sin duda... Sin duda... Por eso... Yo... Me estoy... No... No... Yo creo que eso es cierto... Para cualquier cosa... Es decir... Tocar el toque-toc... Muy bien... Puede ser infinitamente complicado... Es decir... Uno puede hacerlo con todo... Es decir... Yo no creo que haya nada... Pero... Hay ciertas cosas... Si vos querés empezar tocando el violín... Hasta que le saques un sonido razonable... Te va a llevar... Mucho más tiempo... Que si empezás tocando el toque-toc... O que si empezás tocando... La flauta... Por ejemplo... A mí me resultó llamativo... Que... Componer música... Me resultó muchísimo más fácil... De lo que yo imaginaba... Y... Al revés... Componer las letras de las canciones... Que para mí era mi oficio... Yo vivo de la palabra... Terminó siendo... Mucho más difícil... Que componer... Ah, mirá... Las músicas... Y la razón por la cual... Creo que pasa eso... En inglés hay una cosa que se llama... The course of choice... Que es como... La maldición de la elección... Esto es como un término... Que se refiere... A que... Muchas veces... Uno dice... Bueno... Cuantas más opciones tenga mejor... Porque puedo elegir entre más cosas... Si vas a un restaurante... Y tienes 700 opciones... Sí, sí, sí... Es mejor... Pero en realidad es mejor que tenga 10... Porque si tienes 700... No llegas a considerarlas... Y te perdés... Y te ofuscas... Y te... Entonces... A donde yo voy es que... A primer orden... A primer orden... Otra vez no digo que... Pero la música... Es un menú más chico... Que en el... Por lo menos podés jugar... Todo un universo de la música... De hecho... Dicho sea de paso... Para componer... Para... Un ejercicio muy interesante... Para creatividad en palabras... Es restringir el espacio... Como justamente... Por ejemplo... Hacer que rimen... Curiosamente... Es mucho más fácil... Componer cosas... Escribir un texto que rime... Que escribir un texto que no rime... Porque... Otra vez... Y por supuesto hay rimas... De Lorca geniales... Y hay rimas malísimas... Por eso no estoy hablando de la virtud... Y de la infinitud de cosas buenas y malas... De lo que hablo es... De... Si una persona se va a trabar con la hoja en blanco o no... Es mucho más fácil... Si vos dices a una persona... Mira... Escribí de lo que quieras... Dice a otra persona... Escribí pero tengo estas restricciones... Tenés que escribir... Sobre animales... En rima... Y con palabras que todas tengan una A... Es mucho más fácil lo segundo que lo primero... Aunque parezca más difícil... Porque decís... Me restringiste muchísimo el espacio... Porque lo que estás haciendo es... Te estoy pidiendo que... Es un puzzle de menos piezas... También me pasó algo con la música... Yo le mandé a uno de mis amigos... Con lo que hice esto... Como un día... Como un mensaje... Diciéndole... Como que cuando yo hacía música... Me gustaba todo lo que hacía... Que eso no me pasa en otros... Uy qué bueno... Eso a mí no me pasa de ninguna manera... Cuando escribo así... Cuando yo escribo algo... En general no es que escriba algo... Uy qué lindo lo que escribí... Suelo ser como... Muy crítico... Cuando yo escribí mi primer melodía... Que termina siendo un riff de una de las canciones del disco... Esa era la melodía de la canción... Y eso pasó a ser el riff de la guitarra de una de las canciones... Así fueron mutando las cosas... Después te puedo contar un poquito más... Que es interesante como van como... Cambiándose de lugares... Fragmentos y frases... Un poco genéticamente... Que se recombinan... Pero... Cuando yo hice esa melodía... Mi sensación... Era... Esto es una genialidad... Yo sentía realmente que estaba... Y ahora te voy a decir... O sea... Yo profundamente sentía que estaba Mozart... Y esta canción... Esta frase... Al mismo tiempo... Yo entendía perfectamente... No es que yo me confundiera... Era una ilusión visual... Yo sabía que era un ejercicio... Es decir... No es que pensaba que eso era cierto... Yo te digo... Yo sentía eso... Viste que es una ilusión visual... Que vos ves algo rojo... Y vos sabés que es azul... Pero igual lo ves rojo... Y vos sabés perfectamente que no lo es... O ves algo... Una línea más grande que la otra... Y vos la medís... Que no es así... Pero... Yo sabía que esta melodía... Era... Era... Una melodía más... Que no era... Yo no podía evitar que me parezca... Genial... Me parecía una cosa... Yo no podía creer que eso haya salido... Es hermoso eso... Sí, sí, por eso... Viste como está toda esta historia de Ion... O sea de la... Va a la esencia de la creatividad... Como que la vieja de los griegos... Es que... ¿De dónde salen las historias? ¿De dónde salen las melodías? ¿De dónde salen las historias? Las fábulas... Las... En realidad... Las historias salen de lo que uno tiene adentro... Si uno tiene adentro... Son memoria... Es decir... Uno tiene algo adentro... Y uno lo recompone... Y lo recombina... Pero la manera que uno lo percibe... Y eso viene desde los griegos... Es que en realidad son dadas... De las musas... Es decir... Las deidades... De hecho... Nemónides... Que es la diosa a la de memoria... Es la madre de las musas... Y las musas son las... A su vez las madres de los poetas... Y de los... Entonces está esta etimología... Donde... Donde de alguna manera... Uno... Entiende... O uno imagina... O uno siente... Que aquellas cosas que a uno le salen... Como canciones... Como melodías... Como historias... Como fábulas... Son las que uno tiene... Y en la mitología griega... Después está... Este encuentro... Que viene más tarde... Como en... 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 En Sócrates... Es decir... Platón... Lo escribe... Pero creo que es socrático... Que es la... La fábula de... De Ión... ¿No? Que es como que... Uno tiene muchas historias... Pero... Hay momentos... Cuando uno se conecta con un dios... Que las vuelve como magnéticas... Le da esa virtud... De que hace que esas historias... Conmuevan... Y que tengan... Que puedan atraer el hierro... Por eso venía de él... Que puedan tener esa capacidad de magnetizar... Que es que... Sensibilicen... Y está... Esta idea de que cada uno busca... Cuál es su propia historia... ¿No? Como que vos vas a encontrar... Cuál es tu historia... Que es aquella que vos podés contar... Que está dentro tuyo... Que tiene esa virtud... A mí con la música me pasó... Yo sentí que me encontré con Ión... O sea... Como que estaba... Éramos... Ión y yo... Era como... Ión y yo... Nos encontramos... Ese debería ser el título del disco... Porque era como... Fue un encuentro... Nos dimos un abrazo... Qué... Qué linda historia... Qué linda historia... Y yo sentí ahí que... Que había encontrado el... 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 Y de hecho... Eh... Digamos... Sinvergüenza... A mí me gustan las cosas que están compuestas... No me... No creo que... Que sean una singularidad en la historia de la música... Creo que es un disco... Digamos... De los mil... Millones de discos que hay... Pero a mí me gusta mucho... Eh... Y estoy muy... Tengo como una enorme felicidad de haber... Eh... Creado eso... Como... Eh... Además porque las canciones terminaron... Esto que te contaba... Que yo empecé haciendo música para... Para... Para cantarle a mis hijos... Después esto aparece mucho en el disco... Sin que yo me lo haya propuesto... Eh... ¿Cómo venís vos con tu creación mientras? Ión... Hablando... Te veo ahí con unas caras de... No, no, no... Estoy... Es siempre un problema... ¿Viste? Ión... ¡Ven a mí! Por eso... ¿Qué musa te ha hablado? Este... No... Me gusta, me gusta... Lo que pasa es que, bueno... El parecido no... Tengo que verlo mañana... El parecido... La afinación... La afinación es lo del menos... Ya lo... Es... No... Es un retrato de esta conversación... Es un retrato de esta conversación... Nos hemos liberado... Nos hemos liberado de ese mito... Por suerte... Somos leales a nosotros mismos... Si no... Sí, sí, sí... Este... Me parece que me salió muy angosta la cara... Ahora que te pienso... Ese tipo de cosas... Ahora que te quedas quieto... Te echo la culpa, amor... Este... No, pero ahora ya ensanché... Porque estás haciendo una sonrisa... Puede ser que... Sí... No importa... Bueno... Es... Pero como... Ya te vas a aparecer... Ya te vas a aparecer... No, pero sabes... Lo que vamos a hacer... Es que... En el futuro... Que... Viste que la... Es como la... Si la teoría tiene que adquirirse al experimento... Al experimento de la teoría... Yo me voy a hacer... Me voy a angostar... Claro... No, no... Tu tarea ahora es... Es culpa mía... O sea... Claro, claro... Tu tarea es en angostar... Lo siento... Es decir... Yo no he logrado angostarme lo que tenía que angostarme... Vos dijiste que das charlas de... De expresión o de creatividad o... Bueno... Doy charlas de distintos tópicos de... Digamos... De neurociencia cognitiva... Entre ellos creatividad... Y además de dar charlas... Estudio, investigo el tema... Y... Esto que te contaba... De que esto fue una especie de experimento... En primera persona... También fue un experimento sobre la creatividad... El método creativo que a mí me interesa... Esa exploración de la creatividad como un trabajo... Digamos... Como una resolución de un problema... No sé cómo... Este... Como... Sí, sí... Quitarle... Exacto... Bueno... Me encanta sería... Por eso es quitarle esa... Esa... Ese tinte de distinción... Y de... Como si fuese algo... Muy distinto a todo lo demás... Yo he hablado un poco de eso... Lo que te contaba también... Con la idea de como... Como que uno... Creo que... Intuye... Desde lejos... Que... Por ejemplo... En el oficio de la música... Lo que está arriba de todo es la creatividad... Uno puede encontrar... En qué circunstancias... Uno puede expresar mejor lo que... Lo que... Encontrar una voz... Encontrar una historia... Por ejemplo... Ejemplos muy sencillos... En la narrativa... Si vos... En general... Y tienen que ver con lo que contaba antes... Como de la... De la idea de... De... De restringir la elección... Y... Si vos le decís a alguien... Vos vas a una mesa... Le decís a alguien... Contame una historia... En general... La mayoría de la gente... Te va a decir... No sé... No puedo... Yo no soy... No soy contador de historias... Soy creativo... No soy contador de historias... Soy malo con eso... Entonces... Ahora restringir mucho... El problema es decirle... Contame la primera vez que te fuiste de viaje... Es una historia... O sea... Vos le habías dado mucho más opciones... Parecía mucho más fácil... Cuando el espacio de búsqueda... Es tremendamente vasto... Uno dice... Yo soy un mal contador de historias... Y... Lo que uno no es bueno... Es como... Encontrando... Historias en ese mar enorme de la memoria... En ese mar enorme... Entonces cuando vos lo empiezas a restringir... Y le decís a la gente... Y le das la ayuda... De decir... Mira... Las historias... En general se construyen a partir de la memoria... Entonces... Contame como algo gracioso... Que te pasó en la última semana... Contame una historia trágica... Contame una historia... Entonces... La gente... Empieza a contar historias... Y de hecho... Casi toda la gente se cuenta historias... A la noche... Cuando se va a dormir... O cuando está en el ascensor... O cuando camina... Empieza a contar historias... Que son fábulas... De la memoria... Y de la memoria futura... Es decir... De... Uy... Si River hubiese ganado ese partido... O... ¿Qué es eso? Estás como... Yendo a la memoria... A partir de la memoria... Estás... Y entonces te estás... Ese es el principio de un cuento... Es decir... Uy... Si River hubiese ganado ese partido... Es la primera frase de un cuento... Que empieza en un narrador... Que cuando vos le pedís... Contame una historia... Te dice... Mirá... No... Lo siento... Yo no puedo... Yo no sé contar historias... Este... O sea que... Crear de alguna forma... Es restringir el espacio... Eso no es lo único... Es una herramienta... Pero es una herramienta muy importante... Es una herramienta fundamental... Y me sirve para cosas... Es la paradoja por la cual... Un principiante puede componer mejor que un experto... Una segunda cosa... Que creo que es muy importante... También en relación a cómo funciona la música... Esta es una frase... Un principiante puede componer mejor que un experto... Sí... No me gustaría... Universalizar... No querés que titulemos con eso... No... Pero que... En algún lugar... Uno tiene que mantener ese... Ese rol... De... No perderse en el abismo de posibilidades... Uno tiene que mantenerse en un tópico... En un tema... Y de hecho... Me parece muy interesante... Como muchos músicos... Por ejemplo... Yo acá en Madrid... Me hice muy amigo de Jorge Drexler... Que de hecho... Él canta en el disco... Y él me ayudó mucho en el... Y Jorge para mí tiene como una virtud justamente de que él... Si vos vas siguiendo su discografía... Y lo que está haciendo ahora también... Él va cambiando todo el tiempo... Entonces todo el tiempo es como... Entre comillas... Un principiante... Dentro de un oficio... En el cual él domina visualmente... Qué interesante... Pero mantiene esa... Esa llama de creatividad... Creo yo... Entre otras cosas... Porque... Interesante... No se queda... No hizo 200 años de milonga... O... O... Él... Interesante... Fue cambiando... Y tiene sus raíces... Tiene su candombe... Tiene su poesía... Tiene su... Que atraviesan toda su música... Pero va buscando territorios nuevos... En los cuales tiene esa virtud... De que tiene esa beta del entusiasmo... Interesante eso... Me parece muy interesante... Porque... En los momentos en que yo me he sentido muy bien... Con mi... Aventura creativa... Es cuando me he sentido principiante... En algo... ¿No? Yo diría por eso... Principiante con herramientas... No, no, no... Claro... Yo cuando empecé a pintar... Cuando empecé a dibujar... Tenía toda una historia de... De haber investigado cosas... De haber... Compuesto... De haber... Digamos... No arrancaba a dibujar desde la nada... Arrancaba a dibujar... Como alguien que tenía una madurez... Académica... Si querés... O una madurez artística... Y con la música puede ser también... O sea... Te vas a un género... En el que te... En el que te renueva... ¿No? De alguna forma... Así es... Tal cual... Me gustó... Me gustó mucho esa... No sé si es algo que vos lo identificaste en Drexler... O si él también se relaciona con esa idea... No lo hable eso... Probablemente... Se lo preguntaré... Lo charlaré porque... Pero... Pero... Creo que sí... Porque me parece muy evidente que él busca eso... Y tiene algo además... Yo creo que es como... Esto también me lo invento yo y no quiero poner el... Pero que a mí me parece que... En algún lugar hay una especie de búsqueda de... De mantenerse joven... En lo que eso significa, quiero decir... Qué loco... Porque son dos cosas que me dijiste que son... Con las cuales me relaciono muchísimo... O sea... Este... Y a la vez también un poco inmaduro me siento... Por momentos cuando... Pero es que de eso se trata justamente, ¿no? Se trata de... No lo digo como... Lo digo con orgullo... Es un elogio... Es un elogio... Por eso sí... Tal cual... Tal cual... Es que yo pienso que hay algo de eso en el... Una vulnerabilidad... Una... Es decir... La juventud tiene que ver con eso... Tiene que ver con un vértigo... Y un entusiasmo que vienen de... Y un atrevimiento que vienen... Lo que hablamos antes es un poco de las primeras veces, ¿no? Y que se pierden en el... De hecho a mí me pareció interesante... Yo le mostré este disco a varios músicos... Bueno, Jorge... Jorge, cuando el presidente se lo mostró... Jorge, Dregsel participó en el disco... Sí, él participó... Pero participó después de que yo se lo muestro... O sea, primero... No desde el principio, digamos... Él participó antes de que yo lo haga... Como que tuve muchas conversaciones con él... Después yo lo hice... Y cuando medio ya he hecho... Yo una primera versión de eso se lo llevé... Y ahí después hicimos algunas cosas juntos... Y eso... Pero... Él me dijo algo muy lindo... Muy emocionante... Me dijo... Lo escuchó... Me acuerdo... Estábamos comiendo el taco con los auriculares... Y yo estaba como... Un poco como... Como ahora viéndote a vos dibujando... Porque estaba como... Esperando el veredicto... Claro, 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 claro... Y él estaba así con los auriculares... Yo estaba comiendo... Así como en el... Me iba a comer ahí... A un restaurante de Falafel... Acá en Madrid... Y cuando termina... Me da como un abrazo... Esto fue antes de... Bienvenido al mundo de la canción... Como diciendo... Que fue muy emocionante para mí... Porque... ¡Qué legitimación! Sí, fue eso... Fue como decir... Bueno, o sea... Estamos... Somos compañeros... Somos colegas... Somos colegas... ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Lo mismo cuando... De amistad... Además... ¡Qué lindo gesto! Sí, muy generoso... Por eso... Muy amoroso... Y algo parecido me dijo... Gabriel Mindley... Mi director de tesis... Cuando me grabé... Me dijo... Al fin somos colegas... Como diciendo ya... Que fue también muy hermoso de... Y me acuerdo muchísimo... Porque me quedó grabado... Se lo he dicho después... A mis estudiantes... Como ese momento... En el que decís... Bueno, ya está... Hasta aquí hemos ido de la mano... A partir de hoy... Eres... Si Drexler te dice... Bienvenido a la canción... Ahora te cargo hermano... Sí... Con eso empezó... Me pasó también por eso... Con otros... Otros... Otros amigos músicos... Didi Goodman... Que es un músico... Al que yo quiero mucho... Y admiro mucho... Que está acá en Madrid también... Y me pasaba... Cuando les mostré el disco... Que había algo... Que yo veía... Que a ellos les conmovía... Que no tenía que ver... Por supuesto... Ni con la afinación... Pero creo que tiene que ver con esto... De la primera vez... Es decir... Yo veía como cierta... A mí me ha pasado eso... En el oficio que más he ejercido... Que es la ciencia... Cuando veo a alguien... Que viene con una idea fresca... Es decir... Yo he publicado... No sé... 200 papers... La verdad que publicar uno más... Ahora me... No... Es decir... Salvo que sea algo tremendamente singular... Y me produce entusiasmo... Pero... Y visto desde el otro lado... Me verán como diciendo... Uy... Este puede publicar papers... Pero... Yo ya no tengo esa capacidad de... Y yo creo que yo iba con mi disco... A llevárselo a ellos... Como con... Algo que ellos añoraban... Que no tenía que ver con la música... Sino que tenía que ver como con el... La emoción que había ahí... En el... En el... En... Yo iba como con mi... Con mi valijita... Como si fuese lo más preciado del mundo... Y... Entonces... Ahí me... Sí... Ahora me hago cargo de eso... Me malentoné un poco... Y decir... De hecho yo primero pensé el disco... Ni siquiera... Lo había pensado como un ejercicio propio... Ni... Jorge fue el que me dijo... Qué linda frase que te dijo... Después me dijo otra... Esto me dijo antes... Me dijo hacer música... Y no mostrarla... Es un... Como un capricho... O un... Como una declaración... Mucho más fuerte que mostrarla en realidad... Vos... Vos te pensás que lo estás haciendo como un acto... Pero... Porque la música es para mostrarla... Si no para qué haces música en realidad... El arte también... O sea... Yo una de las cosas... La primera cosa que me dijo a mí... Rux... Que es un... Así como vos Drexler... Te... Digamos... Te dio máquina... A mí... Este... Rux es un... Un pintor que a mí me gusta mucho... Y que... Por mucho tiempo... No me animé a... A contactarlo... Y qué sé yo... Y... Al final... Lo... Este... Lo encaré... Y... Y me vio los dibujos... Y me dijo... Che... Pero esto está bueno... No me dijo una frase tan sabia como... Como la de Drexler... Pero me dijo... Mira... Tenés que mostrar... Tenés que vender... Tenés que hacer cuadros grandes... Las primeras dos... Le hice caso... A los cuadros grandes todavía no... Este... Lo vas a hacer probablemente... En algún momento... Y sí... Tengo un estudio atrás... Y qué sé yo... Este... Y son esos regalos que te hace esta gente... ¿No? Este... Pues sí... Bueno... Un tipo súper consagrado... Por lo menos en el... En el... En el arte que a mí me interesa... Este... Así que bueno... Ahora hay que... Hay que meterle... Por eso ahora... Ahora sí... Digamos... Con todo esto me... Me... Decidí... Efectivamente... Que lo voy a... Hermoso... O tenemos que hacer algo juntos alguna vez... Che... Tenemos que hacer algo juntos... Sí... Con muchísimo gusto... Esa es otra cosa que me encanta... O sea... Se me... Una de las canciones del disco... Te la mandé... Se llama Se Spie... Que la compuse con Nacho... Que es el productor del disco... La hicimos en medio de la cuarentena... Él estaba... En medio de la cuarentena más estricta... Como esto hubiera sido... No sé... Como en junio del año... Junio del 2020... Cuando... Digamos... Estábamos... En el confin... Bueno... Cuarentena... Fue una 300-tena... ¿No? Pero del confinamiento... Quiero decir... Este... Él está en Córdoba... Se había ido a una casa de campo... Ahí en... Yo estaba en Madrid... En mi casa... Y cada tanto... Nos juntábamos a... A jugar... Musicalmente... Literalmente... Como un poco casi era... Una especie de... Hacíamos juegos... Ese día hicimos un juego... Que era una especie de ping-pong musical... Que era... Cada uno hacía un acorde... Y... Y agarramos una canción... Así... Donde... Yo hice un acorde... Él hizo otro... Yo hice uno... Él hizo otro... Cada uno hacía un acorde... Y la armonía de esa canción... Como de cadáver exquisito... Musical... Como cadáver exquisito... Con la diferencia de que vos... Escuchás todo... No es que... Ok... Pero sería... Casi como si... Como un texto... En el que uno escribe una frase... Y otro otra... Frases alternadas... Y lo mismo hicimos con la melodía... Es una canción además... Sobre la amistad... Había una historia... Justo había un pajarito... Que estaba... Mientras nosotros estábamos haciendo esta canción... Que estaba en... Había entrado dentro de la casa... Y que quería salir... Y no encontraba el camino para salir... Y no se animaba a salir... Y entonces... Trataba de ayudarle... Darle cuerda... Y yo me acordé como de... Historias parecidas... De situaciones en las cuales... Uno se imagina en un abismo... Muy profundo... Que en realidad no lo es... Pero necesitas alguien que te diga eso... Alguien que te cuente... Mirá... Entonces que te cuente... Haces pie... Es decir... La idea de que uno puede ahogarse... En un charco... Que es la frase popular... Y que necesitas alguien que te diga parate... Haces pie... Entonces ese amigo que te da... Una canción que iba sobre eso... Es una canción sobre la amistad... Y fue como así... Entonces pensaba... Cuando dijiste hacer algo juntos... Varias de las canciones... Haces pie... Yo la hice con Nacho... Hay dos canciones del disco... Una que se llama... Please Love Me... Que es en inglés... ¿No me la mandaste allá? Esa no la mandé... Y otra que se llama... Será... Que tampoco te mandé... Que es el hit del disco... Es como la canción... Entre comillas... Porque... Que empezó así... Con... Con... Mi amigo... Yo... Me hice muy amigo acá... De Fer y Cela... Fernando y Cela... Cuando vine a Madrid... Y son estos amigos... Además que... Viste que a veces se confunde... Por lo menos a mí se me confunde... Como el amor con la admiración... ¿No? Como en la amistad... Y en el... Estos... A mí me pasa como con gente... Que tengo muy claro... Que tengo... Las dos en gran medida... O sea... Yo a Fer lo quiero mucho... Y lo admiro mucho... Las dos cosas... Me pasa como esta... Me pasa con la música... Esta admiración de gente... Que toca muy bien... Y que me produce como... Como la magia... ¿No? Todavía que yo no puedo creer... Que alguien pueda hacer eso... Y... Y... Y con Fer compusimos... En un día... Estas dos canciones... En un día... En una de estas... Estamos... Compusimos una... Este... Y después... Este... Estábamos haciendo un montón de cosas teatrales... La pasamos como siete horas... En una especie de tertulia... Que privada... Que hacíamos ahí... Entre nosotros dos... Y en un momento... Nos sentamos y como... Hagamos un hit... Como un chiste... Empezamos una canción... Que era... Do, la menor... Fa, sol... Do, la menor... Fa, sol... Entonces ahí hicimos una canción... Y con una letra tremendamente simple... Que sabe lo que quiere ser... Piensa lo que quiere ser... Y o sea... Como que repite todo el tiempo lo mismo... Y quedó... Esa canción quedó en él... Y todo esto era para decir también... Que una cosa que me pasó en la música... Y que me es más difícil... Yo tengo... Es decir... Te dije... Debo tener cien... O sea... No sé... Doscientos papers... Todos coautorías... Pero la sensación de coautoría de un paper... No se parece para nada... En la de coautoría... De una canción para mí... Ajá... En el sentido de que una coautoría de un paper... Es alguien hace algo... Otra cosa... Pero acá... Esta cosa de... Digamos... Como de que... Te unís... Pero soy de la idea que tenemos que buscar un poco más esa... Entiendo... Esa unión... Claro... Claro... Esa idea de componer... Porque ¿Qué pasa con la ciencia? Lo que pasa es que... El músico en general... Por esta cuestión sociológica que yo... Un poco conjeturé al principio... Considera la música más un llamado que un trabajo... Y en general... Los físicos o los científicos... Como tienen esa... Digamos... Tenemos esta estructura académica de subsidios... Tienden a pensarlo como un trabajo más que como un llamado... Pero si uno lo ve a las dos como un llamado... Que es como yo viví la ciencia... Con los cachetazos que me di... Y con las cosas magníficas que me pasaron... Para mí la ciencia es un llamado de la misma forma que lo es... En la música... O sea... Yo no hago ciencia porque quiero un grant... Yo hago ciencia porque a mí me gusta lo que hago... Y porque busco... Porque me da muchísimo placer entender lo que... Otros hicieron... Y me gustaría tener una voz propia... Y decir algo... Y cuando digo algo... Sé que estoy haciendo un vals más... Como hice otras canciones... Que en el gran esquema de las cosas... A Beethoven no le muevo la aguja... Ni a Einstein tampoco le muevo la aguja con mis trabajos... Pero me parece que soy parte de la misma estructura... Este... Bueno... Yo tengo un retrato acá que... Es mi retrato... Es el momento de... Es mi retrato de esta conversación... ¿Cómo se va a hacer? Pero tendríamos que... Ahora sí que tenemos que estar al lado para abrazarte... Claro... Bueno... Esa es una de las cosas de la cuarentena... No sé cómo mostrártelo... Tenía que mostrar... Ah... Podría hacer esto... A ver... Espectacular... A ver... No sé si te ves... No sé si te ves... Yo... Sí, sí, sí... Está mal la boca... No, para mostrarme... Quiero verlo más... Quiero verlo más... Perdón, perdón... Dice el chiste... Pero no sé cómo ponerlo... Yo ahora... Cuando veo la cámara veo otra cosa... Pero... No, está muy bueno... Muy bueno... Muchas gracias... Además se me parece... Pero... Pero... Sobre todo me parece precioso... O sea... Pero mira... Ese es el mejor elogio... Porque cuando hace un retrato... El parecido es el segundo punto... No sé si te digo por eso... Creo... O sea... Me reconozco... Pero... Pero... Claro... No es una foto... No... Es algo que me lleva a una de las primeras cosas que hablábamos... Que es el hecho de que... Quiero verlo más... Quiero verlo más... Tengo como... Mandadme... Perdón... Tengo un... Tengo que parar... Lo escaneo y te lo mando... Pero... Todo esto del retrato como interpretación... Hace que... El retrato en vivo... Siga vivo... Porque... Es algo que vos conocés muy bien... Y el hecho de que existe la fotogenia... ¿Cierto? Existe gente que sale bien... En la foto... Y... Más linda o más fea... Dar bien en cámara... No sé bien qué es eso... Pero existe... Entonces... Quiere decir que la cámara está tomando una decisión... Me retraigo... Uno se emociona con la imagen también... Sí... Bueno... Me encanta... Me encanta... Espero que sea el comienzo de algo... Pero tenemos que saludarnos para la audiencia... Ah... Tenemos que saludarnos... De verdad... Me había olvidado... Arigato... 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 Sí... Muchísimas gracias querido... La verdad... No... Gracias a vos... Gracias a vos... ¿Quién no querría seguir... Mezclado en este fuego... Mezclado en este fuego... Si te pudiera pedir... Que juegues... Que juegues este juego... Sin entender... ¿Cómo será y cómo es... Otra cosa mínima... Yo me empiezo a abrir un vino en la pinta... No sé si... Toma... Excelente... Excelente... Idea... Vamos otra vez... Amigo perdido... Sentado en la sombra... Hoy me ves... Vamos otra vez... Amigo querido... Es un mar muy hondo... Y haces pie... Haces pie... ¿Quién no querría vivir... En este parque intenso... Con tanta luz... Solo mirar lo que es... Contemplar sintiendo... Vamos otra vez... Amigo perdido... Sentado en la sombra... Hoy me ves... Es... Vamos otra vez... Amigo querido... Es un mar muy hondo... Y haces pie... Haces pie... Haces pie... Haces pie... Haces pie... Haces pie... Haces pie...